Bueno, uno se enamora y solamente ve me gusta, no me gusta, es simpático, me trata bien, hay química, pero con el tiempo entonces uno comienza a evaluar también como el espectro un poquito más amplio, cada vez más amplio, los amigos son chéveres, no son chéveres, la familia me trata bien, no me trata bien, no soporto a la familia, todo eso pasa. Y hay como los memes esos cuando tú ves a la mujer que es bellísima y no sé cuánto, entonces es rubia, con los ojos azules y después cuando tienen un niñito y sale el niñito, igualito por ejemplo a la mamá de la muchacha. Es lo mismo físicamente equiparado a la personalidad, cuando tú empiezas a profundizar en lo que es los intríngulos de esa familia, te das cuenta, oye, esto como que no es lo que yo quería o lo que estaba buscando para mí en materia de relación, porque la relación de pareja no es solo eso, es una relación donde se inmiscuye todo el mundo, al final, queriéndolo o no. Sí, a menos. Exacto, que sea una gente aislada y que no compartan con la familia. Que también existe, ¿no? Claro. También existe la pareja que una vez que se forma, bueno, tienen en ocasiones encuentros familiares, pero no son de esas que andan todo el tiempo para arriba y para abajo. Y que las familias latinas en su mayoría, pues andamos unos pegados del otro todo el tiempo. Y eso es un conflicto cuando no nos gusta la familia de nuestra pareja. Bueno, la carta de hoy plantea eso. Es alguien que dice, mira, quiero mucho a mi pareja, pero a mí me da terror que me salga igualita a su familia. Es verdad. Y en el programa de hoy nos acompañan Manuel Fariña, psicólogo clínico, y Josep Amado, cantante y productor musical. Bienvenidos. Gracias. Muy bien, muy bien. Hola, Josep. Feliz de verla. ¿Cómo estás? Bueno, saben que es su casa, pónganse cómodos. Muchas gracias. Ay, ay, ay. Además que hay que decirlo, Josep salió de las filas de uno de nuestros programas más emblemáticos. Y no se te parece a nadie, María Ángel, viéndolo así de cerquita. No, no identifico. ¿A quién se me debería parecer? Cántale un pedacito a ver. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar. Bueno, sí, bueno, es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, hoy está vestido de civil. No está en su personaje de Héctor Lavó, pero bueno, bienvenido. Me encanta, me encanta esa canción. Gracias. Vamos a leer entonces el relato de un muchacho. Se llama Renzo, tiene 29 años y nos cuenta. Después de pensarlo mucho, he decidido compartir con ustedes, sus especialistas y televidentes, esta experiencia tan rara que estoy teniendo. Llevo con mi pareja cuatro años y a lo largo de este tiempo he podido constatar que su familia es un poco peculiar. Paso a describir de manera rápida de qué se trata esta familia que les relato. Su padre es un jugador empedernido, salta de los caballos a la lotería, pasando por cualquier tipo de juego de azar, a tal punto que se gasta todo el dinero en apuestas y la mayoría de las veces no tiene ni dónde caerse muerto. He hablado con mi pareja al respecto y ella lo defiende, diciendo que su papá es una víctima de la situación y de las circunstancias. Este factor de negación que muchas veces tenemos hacia conductas inapropiadas de seres queridos, cuando un familiar es alcohólico, cuando un familiar es jugador, está participando incluso en actos ilícitos. ¿Cuántas madres no justifican que sus hijos salgan a matar a la calle, por ejemplo? Por ejemplo, esa relación filial puede llegar incluso a tapar cosas como esta. Sí, son resistencias que obviamente vulneran a la persona porque te están exponiendo. Cualquier asociación que hagan de tu padre a ti podría a ti sensibilizarte y por eso tú tratas de apaciguar un poco o atenuar la culpa que quizás nuestro familiar o esa persona cercana pueda tener. Porque directamente nos ataca a nosotros nuestra autoestima y nuestra autoimagen. O sea, ella se debe ver afectada por esa conducta disruptiva que está teniendo su papá y ella va a tratar de tapar eso. Claro, porque aunque uno identifique que algún familiar cercano, bien sea el papá, la mamá o un hermano, bueno, tiene unas conductas inapropiadas, tú lo sabes, tú lo entiendes. O sea, tú lo entiendes como algo que está mal hecho, pero si viene alguien externo a atacarte por eso, si es que se enfoca desde el ataque, es doloroso y tú vas a tratar de defenderlo. Bueno, eso los americanos le llaman ser un enabler, como una persona que está apoyando esa conducta y que a pesar del amor que tú puedas tener hacia un familiar o hacia un ser querido que se esté portando mal de alguna forma, pues lo que estás haciendo es no solamente apoyar, sino propulsar que esa persona se siga dirigiendo en su vida de esa manera. Pero a veces no se trata de apoyar, Laura, a veces de hecho uno tiene la confianza de tener con tu familiar que tiene una conducta que no es la debida, tienes la confianza de decírselo a él, pero ante los demás y de la puerta para afuera, tú tratas de no permitir que agredan ni a tu familia ni a ti por ese familiar, ¿no? Claro, mucha familia. Pero es que por eso tiene que haber un límite, porque es como te estaba comentando, se ve mucho en nuestros países, asesinos que su madre protege dentro de su casa. O sea, tenemos que tener un límite en cuanto al amor y el amor muchas veces tiene que salir de las puertas de nuestra casa cuando hace daño a nuestro entorno y a nuestra comunidad. Allí la psicología le da un nombre que es el tema de la codependencia. Se ha visto con conductas disruptivas, con conductas inapropiadas, tanto como el tema de la adicción. Exacto. Los padres se ven en esa necesidad de protegerlo. Dicen que el amor da para todo, ¿no? O sea, muchas veces las madres, la mayoría, por ese amor infinito que tienen hacia sus hijos, tal vez ya ni siquiera se quieren dar cuenta de que hay un problema allí. Y cuando viene una vecina y le dice, mira que yo vi a tu hijo en tal cosa, pues la señora tal vez le duele más aún que le destaque. Claro, pero más allá de saber, uno tiene que saber apartar el dolor o la, digamos, la pena que te puede producir eso, la rabia que te puede producir que se metan con un familiar. Y no solamente eso, tratar de investigar, de indagar si eso que te están diciendo es verdad y no solamente quedarte con esa vecina es una envidiosa. ¿Cómo me va a decir que mi muchacho anda por la calle haciéndonos lo que cuando? Fíjate que hay madres de otras generaciones, Laura, que de dos generaciones anteriores, mucho más anteriores de nosotros, que a ellas de repente le da hasta miedo averiguar y ir al fondo de la cosa, tal vez para no darse cuenta de que realmente son las consecuencias. Mira, eso no tiene que ver mucho con generaciones, eso tiene que ver con, yo creo, eso va transversal. Estilos de pensamiento. Claro, estilos de pensamiento que tú como madre o como padre te da miedo indagar porque si enfrentarse a una realidad es dura y tú prefieres evadir. Sí, yo digo generaciones porque yo creo que nosotros, yo soy padre, yo tengo un bebé de 10 años y una nena de 6, tú también tienes tu chamo, tú también tienes los tuyos y nosotros de repente vemos la cosa distinta, ¿sabes? Yo creo que, yo me acuerdo cuando mi abuela pasaba algo en casa y mi abuela, no se entera nadie en la calle, vamos a arreglar eso aquí, ¿sabes? O sea, yo lo vivo desde mi punto. Sí, y no es que nosotros vamos a ventilar nuestros problemas familiares hacia, es que yo creo que antes de que tú ventiles eso en casa tú tienes que empezar a meterle el pecho, porque si no nadie lo va a resolver, en la calle nadie te lo va a resolver, más bien lo que van a es alimentar el morbo de lo que está sucediendo en tu casa. Pero estamos hablando varias cosas a la vez. Ahora, ¿un hijo tiene en sus manos la manera de solucionar la ludopatía de un padre o una madre? Yo creo que no, al regreso vamos a hablar sobre eso. A ver. Las responsabilidades son distintas, cuando tú estás formando que cuando eres... Claro, es que bueno, tenemos el debate aquí activo, me parece un debate además muy sano y muy productivo sobre estas cuestiones que pasan puertas adentro, que a veces queremos dejar puertas adentro, pero cuando por ejemplo va a entrar una pareja a nuestra vida, nosotros no solo es que debemos ser honestos, es que también debemos abrir los ojos. Y yo entiendo que a ella le duela que su pareja se esté dando cuenta que su papá juega, pero esa realidad no la va a cambiar ella o no la va a tapar, diciéndonos que pobrecito mi papá las circunstancias lo llevaron a eso. Simplemente entender que la ludopatía, como cualquier otro vicio, otra adicción, son enfermedades que hay que tratar, pero que la mayoría de ellas, nadie puede obligar a una persona a ir a tratarse una adicción. Es una cosa voluntaria. El abordaje de una pareja ante una familia que esté atravesando por esto que es difícil, que es un proceso en el cual un miembro, y sobre todo si es una figura de autoridad como el papá, el abordaje de una pareja tiene que ser con mucha mano izquierda, tú no puedes atacar a tu novia, en el caso de este muchacho, diciéndole que tu papá es un enfermo, ella va a intentar tener un discurso protector a su papá. Claro, pero no sabemos si Renzo los atacó. Bueno, vamos a leer. Él nos está contando su... porque, oye, hay que entenderlo, cuando llega y ve una conducta así, wow, a cualquiera la impresiona, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa ahora con la mamá de la muchacha, que también parece que tiene el rollo ahí. Ay, madre. Si es la mamá, les cuento, que también hace cosas muy raras, esto desde que se divorció del marido. Ah, están divorciando. Una vez separada, se fue a vivir provisionalmente a casa de un hermano, alegando que se había quedado en la calle, y la provisionalidad fue de seis o siete años, en los cuales ella estuvo sin pagar nada en la casa. El hermano no era un hombre adinerado, aunque se sabía que estaba cobrando los dividendos de algunas inversiones, pero en lugar de defenderse con esas ganancias, lo que hacía era que, de manera absurda e inexplicable, le daba todo el dinero a sus sobrinas porque no tenía hijas, pero al parecer estas sobrinas lo han dejado en la ruina. Y es aquí cuando volvemos al tema de hasta qué punto somos capaces de llegar para eso, mantener a un par de manganzonas, por ejemplo, que pareciera son estas sobrinas. Y vemos muchas familias que repiten este patrón. Pero la carta quedó ahí. Queda ahí por los momentos, pero sé que hay más adelante. Y una de esas sobrinas es la pareja del muchacho. Exacto. Bueno, fíjate. Yo no soy especialista, estoy hablando aquí como alguien que se pone en el lugar de o la muchacha o este muchacho. O sea, ¿por qué como pareja estás también ahondando tanto en la historia financiera de esa familia? Si es que tu pareja tiene una conducta distinta, valora eso, abraza eso, y formen de ahí en adelante sus propios valores como pareja. Pero si tú te vas a poner a buscar, a sacar la tierra, a desenterrar la historia financiera de la familia y cómo perciben el hecho y cómo crecieron y de quién vivieron, ¿para qué? Eso es lo que yo veo raro. Hay parejas, María Ángel, que logran compenetrarse y el nivel de invasividad, precisamente, llega a ese tema de hurgar, de escudriñar tanto, en un juego de ser como investigadores. O sea, es anticiparse ante conductas. Entonces, ¿qué podría ser de mi pareja a futuro yo lo voy a conocer a partir de su familia? Llamándose que la familia es el núcleo de la sociedad y todo eso. Hay gente que se vuelve como muy excesiva en ese aspecto y comienza a investigar mucho. Más de la cuenta, como tú estás mencionando, pero efectivamente hay como una consideración de decir, mira, esa es tu familia, nosotros tenemos que andar por nuestro lado con todo. Y que tú comentabas también, Laura, el hecho de la compenetración, de qué tan pegostosos somos con las familias de nuestras parejas, porque así somos los latinos, compartimos Semana Santa, compartimos Navidades, compartimos vacaciones, logramos ese nivel de compenetración tan profunda que a veces nos logra llevar a peleas, a discusiones, a conflictos. Es inevitable. Sin embargo, está la otra postura que es también muy valiente, hacer de nuestra vida independiente, de independizarnos un poquito, de no permitir que se metan en nuestras decisiones. Y creo que ha sido un vicio, más que todo aquí en Venezuela lo veo mucho, donde todos participan de todo. Hay rituales como muy religiosos que cuando están haciendo la ceremonia dicen, miren, desde este momento que la gente se está entregando los anillos, esta familia se separa y esta familia se separa. Ahora se integra una nueva, a mí me gustó mucho eso, en una oportunidad que lo aprecié, y dije, bueno, ahora ellos tienen que encaminarse independientes y los otros sin intervenir tanto, porque el nivel de invasividad perturba a esas expectativas que se está jugando la pareja. Claro, pero el problema surge cuando, no sabemos si es el caso de Renzo, cuando probablemente su pareja, su novia, no permite esa separación o esa... O pretende... Ese corte de cordón. Exacto, o pretende, más bien que, por ejemplo, Renzo, también intente ayudar para resolver todos los problemones que tienen en esa familia. María Angel, decía que es un poquito terrible eso, cuando se envalentonan y dicen, vamos a atacar este problema juntos de mi familia. Exacto. Ayúdame en esto. Sabiendo que hay problemas muy personales que deben ser primero comunicados y hablados en pareja. Ellos también deben tener lo de ellos propios. Yo estoy con María Angel, o sea, en tu familia, tú ves lo que está pasando con la familia de tu pareja, hasta tú vas a tener problemas con tu propia familia, también tiene problemas. Tú haces como quien dice, tu ranchito aparte. O sea, tú no vas a cambiar la vida de una familia que ya tiene una tradición de cuantos años. La historia familiar es la historia familiar. O sea, hay que respetársela. Obviamente, tienes que, la familia, tu mujer viene con su familia y tienes que quererla tal cual. Pero yo creo que la idea es, cierra esa puerta y yo arranco con lo mío. Claro, y cómo nosotros como pareja vamos... De aquí en adelante. A evaluar y juzgar, además, el apoyo que le dio un hermano o una hermana cuando se quedó en la calle, que si pagó o no pagó por la casa. Eso es una cosa tan privada. Si un hermano mío se queda en la calle y yo tengo la posibilidad de darle techo, yo no le voy a cobrar por el techo ni a mi hermano ni a sus hijas. Si yo tengo buenos ingresos para ayudarlos económicamente, yo no los voy a cobrar por eso. Entonces, ¿por qué le está evaluando tan mal eso? O sea, hay ahí como una cantidad de prejuicios que son innecesarios. Se está adelantando por temor. Dense cuenta que cuando el ser humano ve que puede anticiparse su vida futura con características similares, él está advirtiendo. Exacto. Él ya está partiendo de mucho temor, lo que yo comentaba, de mucha neurosis, de pensar demasiado, de adelantarse en el futuro. Pero es que ese miedo debe estar... Y por eso quisiera saber cuál es la respuesta de ella ante toda esta situación. Es que no hemos hablado de cómo son ellos como pareja. Claro. ¿No será que Renzo se quiere salir de ese parque? Yo creo que... Porque si tú mueres... Tiene un pie afuera y tiene un pie... Si tu novia te dice, mira, eso es un rollo de mis tíos, eso es un rollo de mi papá, eso es un rollo... Mira, nosotros vamos a... Oye, de verdad que bueno, estas son mis circunstancias, te las pongo sobre la mesa. Así estoy. Esta es mi familia. Pero yo quiero echarle pichón contigo. Es muy distinto a que la muchacha le diga, oye, pero es que mira, mis tíos tienen rollo, y entonces, ¿no será que los podemos ayudar? Oye, llega un momento en el que esa persona puede sentirse sobrepasada. Eso es otro tema, pero él no lo ha dicho. Él no le ha dicho que ella le pide dinero a Renzo para que el papá juegue, eso no ha pasado. Exactamente, eso es lo que nos ha dicho. Pero en el caso de ser así, yo obviamente lo entiendo y me pongo en su posición. Claro, pero eso hasta ahora no nos lo ha dicho. No nos lo ha dicho, vamos a ver si en la próxima parte nos lo dice. Renzo se quiere salir de ese parque. Bueno, vamos a seguir escuchando a Renzo, ¿vale? Que estamos uno defendiendo a Renzo y los otros... No, 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 no. Yo lo que quiero saber es cuál es el problema de ellos como pareja, porque la historia familiar, bueno, ya sabemos cuál es. Pero ellos dos, ¿qué está pasando con ellos dos? Una de las sobrinas que hablaba en la parte anterior está conmigo. Y a través de los años que hemos compartido, he logrado darme cuenta que tiene una obsesión maníaca por el dinero. Quiero decirles que yo no soy una persona tacaña, pero soy uno de esos elementos a los que les gusta tener el gasto controlado. Elementos. Elementos, bueno, él se construyó un elemento. Soy un elemento. Soy un elemento, está bien. Soy un elemento que me administro bien. Tener el gasto con una sujeta, esa sujeta es agradable. Les gusta tener el gasto controlado, razón por la cual comencé a tener problemas y discusiones con ella. Después de reparar en la irregular situación de las personas que componen la familia de mi pareja, pienso que esa familia es poco apropiada para mí. Y a pesar de que quiero mucho a mi compañera, los empiezo a ver a todos muy problemáticos. Bueno, ahí ya lo estoy entendiendo porque es ella quien está extrapolando esas conductas, digamos, disruptivas en la vida de la pareja. Porque si él está tratando de mantener una economía familiar y la muchacha es una de esas sobrinas, que se espalilló la fortuna del tío y piensa que el muchacho la va a mantener también. Él puede tener temor de que es una vividora, de que se está aprovechando, de que, vamos a decirlo en criollo, es una manganzona. Él creo que menciona algo de que no le gusta mucho trabajar y pudiese repetir el patrón familiar. Por eso él se fue el referente más cercano. Él se fue a ese referente más cercano que es la familia. Siempre nosotros como característica sociocultural hemos tenido eso. Trata de averiguar un poquito cómo es su familia. Quiero conocer a tus padres. Él se fue por allí. Quizás, como dice María Ángel, ¿por qué no se está dedicando a los problemas reales de la pareja? Cuando uno se empareja, obviamente que evalúa muchas expectativas. La psicología plantea que hay muy altas expectativas, hay unas expectativas bajas y está en no tener expectativas. Las parejas tienen que tener muy buena relación en ese aspecto y hablar con claridad. Porque más que las características particulares de lo que puede ser la familia, las características entre ellos, están cómo se juega la percepción acerca de lo que quieren y lo que desean. Eso él no lo comenta y está abocándose mucho más a los problemas externos. La psicología cognitiva podría identificar que él está evadiendo y buscando, como dice Joseph por aquí, la excusa perfecta como para abortar la misión. Pero, Manuel, cuando te dice este muchacho que su pareja es una de las sobrinas que se encargó de dilapidarle la fortuna a un familiar y esa muchacha es obsesiva con el tema del dinero y él está tratando de mantener un presupuesto, ahí no le está tirando el, ¿cómo se llama?, el bulto a nadie. No, pero ya va, Laura. Ahora, si la carta hubiese arrancado por ahí, entiendo que él está abordando el problema de pareja. Ahora, si tú vas a psicoanalizar la historia familiar de tu pareja, vas a conseguir seguramente, hurgando, muchas cosas que te pueden alejar. Pero si tú dejas claro con tu pareja, mira, yo no sé, tú tuviste una, no sé, una crianza en la que tenías, no sé, maletas de dinero, pero ese no es el caso ahora. Ahora nos vamos a manejar así, 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 te da las cosas claras. Si se respetan bien y si no, bueno, claro, pero es que hay personas, porque obviamente cuando uno, y aparte en cuestiones de dinero, sobre todo los caballeros son muy claros con las paredes. Mira, mi amor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí mensuales manejan esta cuestión. Pero hay mujeres, porque fíjate, si para haber llegado al punto de, y eso pasa en muchísimas familias, es lamentable, pero sucede. Que uno de los miembros de esa familia tiene los suficientes ingresos y es tan dadivoso y tan bondadoso que empieza a mantener a todo el mundo. No, pero esas no son las intenciones de aquí de Renzo. No, espera que termine mi idea. Que empiezan a aprovecharse de esa situación y son personas que llegan a manipular la situación. Pero mi amor, no, tranquilo, yo no, yo sé que la cosa no está bien, que bueno, vamos a manejarnos en este presupuesto. ¡Mentira! Van manejando pedacito a pedacito situaciones específicas en las que ellas quieren seguirse dando la vida que se daban, por ejemplo, con el tío millonario. Claro. Cualquier cantidad de casos, por lo menos yo conozco. Sí. Y que me parecen muy lamentables vivir bajo ese esquema. Pero lo entiendo. Yo que tú, Renzo... Oye, pero también, Renzo no nos ha dicho, pero ¿qué edad tiene esa muchacha? Y también, la confianza de una pareja debe dar para decir, oye, mira, yo necesito que tú también contribuyas con los ingresos de esta casa. Que tú trabajes, o que te montes un negocio, o que busques la manera de producir. Que nos administremos mejor. Claro, pero bueno, pero también no está mal decirle a la mujer que contribuya. Bueno, yo como Renzo, yo agarro a mi mujer y me voy para otra ciudad. Y listo, nos hablamos por teléfono, no vemos 24 de 31. Claro, pero no es solo eso, sino que ella gasta mucho. Aquí el problema es que ella gasta mucho. Y entonces, por supuesto, a mí una mujer, una persona, mi pareja, oye, llega con las tarjetas de crédito hasta aquí, con un bolsero de una tienda, cuando la cosa no está bien en la casa, porque hay deudas, o porque, no sé, no comemos bien. Conchale, a mí no se me encienden las alarmas por la familia, se me encienden las alarmas porque con quién estoy. Exacto, es así. Pero es más fácil bregar con ella sola que con la familia también. No, no, no. Yo pienso que acá hay un problema, además de inmadurez, de parte de esta muchacha muy grande, porque cuando una persona, además con este antecedente familiar, sabes que has vivido toda la vida a costillas de un familiar, nunca has trabajado, tu pareja te lo está diciendo, necesitamos, mira, hacer una economía familiar. La muchacha simplemente no está respondiendo. Esa incapacidad para evaluar cómo se van a administrar las finanzas. Y de hecho, en consulta es como uno de los segundos temas primordiales por los cuales las parejas se separan. El tema económico, la estructuración. Pero se aboca a lo que comentaba anteriormente, el tema de las expectativas. Suena tan grande porque tú cuando te ilusionas con otra persona, tienes proyectos en común, tienes una manera de cómo establecer tu finanza, establecer tu casa, cómo vas a ordenar. Y aquí vemos esa ruptura. Tú mencionabas el tema de la inmadurez. También debe haber mucha inmadurez allí para poder comunicar claramente qué quieren establecer y cómo se van a llevar. La otra postura, yo sé, es como nosotros nos tenemos que cuidar de eso. Que nosotros evitamos separarnos tanto de la familia por la sentencia social y cómo nos van a penalizar a nivel de nuestro entorno. Ustedes están siendo unos egoístas. Ustedes se están separando. Entonces, ante ese calificativo tan despectivo para nosotros, que queremos ser, estar bien con Dios y con el diablo, nosotros evitamos separarnos tanto así. Esa medida de, tomo a mi esposa y me voy... Pero, ¿te está afectando? Ahí hay una duda moral, claro que te está afectando. Pero, oye, todavía nosotros tenemos que madurar un poco a nivel de lo que queremos y lo que nos proyectamos a futuro, porque queremos seguir estar resolviéndole los problemas a todo el mundo. Yo creo que deberíamos ayudar un poquito a tu papá. No, mira, tu hermano que tiene una dificultad, yo creo que no lo podemos ayudar ahorita. Por supuesto. Algunas parejas no llegan a ver la realización. Tú tienes que llegar a un límite. Tienes que tener un límite para ese tipo de cosas. No llegan a ver qué tan realizada es esa pareja porque se sintieron perturbados por todo lo que le salpicaba a la familia. Y es una conducta muy típica de este tipo de personas, específicamente vamos a ponerlo en el caso de la muchacha, que hay problemas familiares, pero entonces la muchacha llega con las últimas uñas acrílicas, con la queratina hecha en el cabello, con la última cuestión de ropa que salió, porque pareciera que son, ¿cómo es que son? Psicóticas o neuróticas. Son psicóticas. Son psicóticas, ahorita menos va a refrescar eso del tema de la psicosis y la neurosis. Yo quisiera ser un poquito psicótica, pero soy absolutamente neurótica. Ya vamos a ver por qué. Ay, qué broma. Vale, en la parte anterior, y ya Manuel en uno de nuestros programas ya lo explicó, hay como dos tipos de personalidades, los neuróticos y los psicóticos. Por favor, espláyate de nuevo con ellos. Eso me encantó, me encantó decirlo. Los neuróticos, ¿cómo son? Más que todo, mira, se ha caracterizado, si uno busca a nivel de referencias en Wikipedia, en cualquier tipo de literatura, vamos a conseguir cosas como muy extremas, cosas donde a la gente se le paralizaba el brazo, conductas totalmente disruptivas, pero hoy en día se ha tropicalizado un poquito el término. El neurótico se considera el estilo neurótico, ese estilo de personalidad, una persona que está rumiando el contenido, que está pensando sobre el pensar, se paga y se da el vuelto, le problematiza mucho lo que el otro podría estar hablando y sencillamente vivimos encerrados en nuestras propias mentes. Si tú me llegas a criticar, yo me quedo con ese contenido, me lo llevo para la casa, lo cuestiono, digo, ¿por qué María Ángel me está diciendo eso? Es que ella no está en lo correcto. Y me quedo rumiando el contenido. Esos son los neuróticos, se complican, se enrollan, son muy observadores, son muy controladores. En el fondo lo que hay es una gran inseguridad de poder tener control. Ante esa incertidumbre quieren controlar todo, quieren ser muy ordenados. Está bien, para algunas cosas no funciona. Por el otro lado, está en el otro extremo, las personalidades un poquito más psicóticas. ¿Qué significa esto? Que son un poco más relajadas, que son más indiferentes, lo que quisiera mucha persona hacer, no pararle tanto a algunos contenidos porque nos afectan emocionalmente. Nosotros podemos, con un contenido emocional, paralizarnos y frustrarnos inmediatamente y dejar de hacer algo durante todo el día. El psicótico se relaja, dicho tropicalmente, en términos clínicos es mucho más preocupante tener una psicosis, porque son estados de disociación. Pero en este término suavizado que lo estamos considerando, es una persona que no le complican tanto las cosas. Si tú me llegas a criticar o a decir algo malo, yo diré, bueno, esa es tu opinión. No la comparto, pero te la respeto. Estamos como mucho más tranquilos acerca de nuestros contenidos y qué ingresa en nuestra mente. Pero puede llegar el psicótico a manejar niveles de tan poca empatía como esta muchacha que no está planteando. Eso es lo preocupante, ese es el extremo. Donde nosotros le vamos a atribuir a la indiferencia, le vamos a decir que tú no me estás comprendiendo, tú no eres lo suficientemente empática. Inclusive yo he dudado acerca de si tú me quieres o no. Eso es lo terrible de ser tan, vamos a decirlo en términos criollos, viva la pepa, tan relajado, tan indiferente. ¿Podría un ser humano tener la combinación para algunos temas de su vida ser neurótico y para otros psicóticos? Sí, si vivimos en una sociedad muy neurótica, complicada, enrollada, evaluando constantemente, es una fatiga mental. Y hay personas que han decidido voluntariamente poder ejercitarse en esto, porque hemos visto y tenemos amistades que son mucho más tranquilas, más relajadas con los contenidos, no se complican tanto, pero se les atribuye que son ignorantes, se les atribuye de verdad que tú no le quieres prestar atención a nada, eres muy poco serio. Y comienza esa sentencia social que no nos permite estar como en el equilibrio entre no estar en el extremo neurótico ni estar en el extremo psicótico. Pero Manuel, una pregunta, ¿podría un mismo ser humano tener tanto picos psicóticos como picos neuróticos para distintos aspectos de su vida? O sea, que tenga completamente abandonado y relajado algún aspecto importante que no le importe para nada y tener neurosis en otros. Correcto, sí. De hecho, en algunos órdenes, en sus cuartos, en sus profesiones, en alguna disciplina que practiquen, podrían ser sumamente muy ordenados, pero en el campo sentimental, no. Normalmente se produce donde la neurosis plaga todo. Tratamos de ser muy controladores porque lo que subyace a todo esto es una gran inseguridad. Entonces nosotros, para taparear eso, queremos estar teniendo controles de todo, evaluar todo, y antes que nos abandonen o nos puedan rechazar, nosotros lo vamos a pretender hacer. Entonces, miren que es muy complejo el tema y a lo largo de la historia ha trascendido este tema y esta temática. Y sobre todo en las relaciones. Porque no logramos definir cómo nos estamos sintiendo más cómodos. Lo que sí les puedo decir es que ambos extremos son sumamente delicados, llevan a trastornos emocionales, a trastornos del ánimo, y a pesar de todo lo que podría verse como una ventaja, porque nosotros podríamos decir, yo soy bastante ordenado y a mí me ha funcionado eso, tenemos que evaluar si en todos nuestros aspectos laborales, amorosos, nos está funcionando. Claro, o si estamos penduleando de un punto al otro, ¿no? Podemos ser muy funcionales, hay sujetos que desarrollan muy bien camaleónicamente en qué contexto se van a comportar de una manera u otra. Pero eso es ser bastante psicótico. Sí, muy bien, ya estás entendiendo el tema. Díganme ustedes, nos dice Renzo, con ayuda de sus especialistas, si es normal que mi novia sea una obsesa con eso de gastar. Porque no solo es gastar, sino también es la ambición de tener. Eso es lo que he notado. Ella quiere siempre tener, pero eso sí, igual que la mamá, no trabajar para nada. Tener, pero no trabajar. Todo esto a mí me tiene amargado, es un agujero negro. ¿Qué hago con esto? A pesar de querer a mi compañera, sería preferible huir de esta relación tormentosa donde las irregularidades están a la orden del día y son cada vez mayores. Es aquí cuando el neurótico, por ejemplo, yo me pongo, y digo, ¿qué? Si eso ahorita de no, imagínate cuando nos casemos. Ya tiene un rato. Porque empiezas a proyectarte, ¿no? Es decir, si esta no quiere trabajar ahorita, imagínate cuando tengamos el papelito. Va a buscar es que cuando tengo yo en la cuenta, a ver que... O cuando tengamos chamos. O cuando tengamos chamos va a quedar, ay, no, porque es para los niños, entonces tú me tienes que dar y me tienes que dar y me tienes que dar. Pero Laura ya tiene cuatro años, ya. Por eso. Chacho. Pero a veces tardan en aflorar este tipo de conducta. Y es lo que se recomienda normalmente en las parejas, que se conozcan, que puedan convivir. El tema, nuevamente, suena reiterativo, pero la expectativa tiene que ver mucho con esto, con la planificación, con las características individuales, conocerse en distintas facetas, poder viajar, poderse verse, poderse ver en distintas situaciones para uno advertir esto y decir, mira, no estamos teniendo una compatibilidad. El tema de la simetría en las relaciones es fracturante totalmente. Él ahorita lo está considerando después de cuatro años. Mira, yo creo que no me conviene o yo soy muy obsesivo, soy muy controlador, esto no va a parar bien, a pesar de, como decía Jose, bueno, el amor se puede todo. Hay cosas donde se vuelve una tortura realmente vivir con tal desorden y la gente dice, mire, yo realmente no puedo tolerar. Hay gente que se envalentona y dice, bueno, yo puedo hacer cambiar a esta persona. Bueno, lo felicito, que les vaya muy bien, que reciba mucho apoyo además. Pero es que ese perfil de novia que tiene Renzo, puede que si él le ponga, o sea, él cierra el chorro y dice, mira, no, esta gastadera se acabó, esto es lo que hay. La muchacha se va. Se va. Se acaba. Se va porque yo creo que, y sin juzgar mal, yo creo que bueno, hay para todo, hay para todos los gustos, pero desde mi posición, siempre defiendo la postura de la mujer que quiere ser independiente económicamente. Por supuesto. no dependiente y una sanguijuela también. Wow. Entonces, si tú eres independiente económicamente y quieres gastar, como quieres gastar el dinero que tú produces, bueno, ese es otro terreno. Pero si tú vas a convertirte en una aspiradora financiera de tu país. Pero además, en nuestras sociedades latinas y más recientemente, con todo el boom de este, todo el mundo quiere verse bello, todo el mundo quiere verse espectacular, las bendecidas y afortunadas que son, son mujeres que están, que muestran el pecado, pero jamás al pecador. Muy cercano a este perfil. Solo Dios puede juzgar. Solo Dios podrá juzgar las bendecidas y blindadas por el Altísimo. Es decir, son muchachas que logran, a través de un perfil, yo diría que bastante psicótico, pues, lograr tener, no solo a muchachos, también a hombres un poco quizá mayores, bajo ese esquema, y son hombres que, cuando tú hablas con ellos, tú dices, no, este hombre pareciera que le hicieron una lobotomía. Y sin sentimientos de culpa. Algo que caracteriza este tipo de personalidades es que no hay sentimiento de culpa. No hay sentimiento de culpa. El neurótico se remueve la cabeza y deja de dormir y se perturban todas sus relaciones sociales por el pensamiento y por saber que están incumpliendo o haciendo algo indebido. Mira, y además de irnos a la parte psicológica y al perfil que acaba de describir Laura, de estas muchachas que, bueno, buscan una pareja para sacarles todo el dinero posible, también está el otro perfil, el de las muchachas que fueron criadas y crecieron sin tener que mover un dedo porque su familia les proveyó de todo y porque además no las formaron para ganarse el dinero. Es correcto. Entonces está esa mujer que, por muy buenos y nobles que sean sus valores en la vida, no sabe ganarse un centavo. Exactamente. Sabe solamente gastar. Y buenos sentimientos también. Y sí. Hay hombres que se meten en esa tarea o mujeres. Niñas de mamá y papá casamentera. Esa es la que la crían para casarse con otro hombre que la pueda mantener igual que el papá. Aunque cada vez yo creo que es menos ese perfil. Las bendecidas y afortunadas van ahí como ganando. Pero hay para todos los gustos. Lo que uno tiene que darse cuenta cuando se empareja es si estás con una persona que comparte los valores también de cómo vivir financieramente. Por supuesto. Pero tú tienes que esperar cuatro años para tú darte cuenta de eso. Ya tú en todo... Fíjate que, bueno, hay muchas relaciones en larga data que terminan, conchale, muy mal después de tantos años invertidos en una relación porque empiezan a surgir cosas como esta. Y se cuestionan cosas como he perdido estos cinco años, estos ocho años y cómo es posible que uno no llega a conocer enteramente a las personas si yo estuve ocho años de relación. Una de las cosas que se maneja aquí también es el nivel de tolerancia que él va a tener de ahora en adelante. O sea, si él va a tolerar y se va a mentalizar en que él puede hacer y puede cambiar esta historia, que por eso le digo valiente y que lo puede hacer mucha gente por ese tema también hollywoodense, ¿no? de que podemos hacer cambiar de que el que quiere puede o también se puede meter en un camino bien tortuoso donde se va a encontrar con muchos tropiezos, con muchos obstáculos. Entonces, su flexibilidad y su tolerancia va a depender de que esto continúe o como dice José, que esto se aburre. estuvo esto buenísimo, me encanta. Sí, yo quería agregar algo. Hemos sido bastante fatalistas con nuestras opiniones y quiero hacer un cierre un poco más de bálsamo. Si de verdad hay amor y esa muchacha te ama y tú le dices, mira, porque si de verdad ya no quiere trabajar, pero quiere trabajar en la casa que también es muy válido. También, porque también hay mujeres que, concha, le son el sostén de que el hombre salga y produzca. Pero está muy bien. Bueno, entonces dile, moderate con tus gastos y si ella de verdad te ama, ella va a querer moderarse con los gastos. No tienes que dejarla, primero prueba, ¿verdad? Exacto. Primero prueba conversar. Cierra el chorro. Cierra el chorro, gracias. Y tampoco te vuelvas un pichirre obsesivo porque ahí sí te van a dejar. Manuel Fariña, psicólogo, gracias Manuel, y Joseph Amado, cantarte y productor venezolano. Huye, huye. Eso no mejora. Joseph está siendo bastante pragmático. Dale la oportunidad. No será, Joseph, que tú eres también, como decía Manuel, neurótico con el dinero. No, 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 yo voy más a la pregunta que tú hiciste que si una persona puede estar en las dos cosas. Yo voy más por ahí. Bueno, porque también si tú le desangras las tarjetas al portugués es porque el portugués te las entrega y te las entrega bien gorda. Mi amor, ¿cómo quisiera que me den una tarjetita para yo desangrarla? Ya volvemos con las opiniones que ustedes dejaron bien fe. ¡Gracias! Qué broma, vale, de verdad. Uno debería, no sé por qué todavía existe personas que no se dan cuenta de cosas tan básicas como mantener la economía de la familia y querer gastárselo todo, porque bueno, porque yo soy linda, pues, y yo, tú sabes. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. No, bueno, es válido siempre y cuando tú tengas una pareja que te acompañe en eso, pero si a tu pareja ya le está dando problema el asunto y ya se está conversando sobre eso, si tú quieres seguir con esa persona, tienes que adaptarte a lo que hay. ¿Verdad? Bueno, pero veamos qué opina usted a través de Facebook. Héctor Rodríguez, hermano, si la familia es tan complicada y no te sientes cómodo, lo mejor es que te alejes. Ella seguramente se va a comportar igual y va a llegar a un punto en el que tú no la vas a soportar más. Bueno, es que es lo que tú dices, hay que hacerle como una pequeña prueba, ¿no? Mira, vamos a ver, estas son las condiciones de ahora en adelante. Si de aquí a tres meses esa mujer está amargada todo el día o empieza con conductas extrañas porque no le gusta, porque no le das, pues ya tú sabes que estoy de decisión tomando. Saray González, mi consejo es que hables con ella. Déjale en claro qué es lo que te tiene tan ahogado y molesto. Las relaciones de pareja no son fáciles, por eso es importante tener una buena comunicación. Muy bien, Saray. Esa es la razón. Siguiente. Mónica Canelone, quizás lo que necesites es un tiempo alejado de ella, así podrás saber si realmente quieres seguir con esa relación o si definitivamente lo mejor es dejarla. Ay, Mónica, no creo que haga falta una distancia, o sea, le tiene claro lo que le molesta. Claro. Clarísimo. Sí. No, yo tampoco creo en eso de que hay que alejarse, te vamos a darnos un tiempo, no sé. Bueno, depende de los problemas. Exacto, pero en este caso no. Y aparte que ya no se va a querer alejar porque entonces no va a ver quién le dé. Siguiente. Edgar Román. Tengo 10 años casado, la familia de mi esposa no es nada fácil. He tenido que aguantar ciertas cosas que para mí no son nada agradables, pero ella es diferente. Siempre se disculpa conmigo cuando pasa algo que para mí no es normal. Y en verdad yo me enamoré de ella y por eso la acepta con todo y el caos familiar. Claro. Bueno, cuando tú ves que tu pareja, bueno, tiene un entorno que no ha escogido porque es su familia, pero actúa con chalé, acorde a lo que ustedes han decidido, como ese nuevo unido que formaron, chévere. Claro. Tú no puedes juzgar. Ni cambiar a todo el mundo. Claro. No por su historia, sino por su comportamiento. No sabe. Siguiente. Nancy Gutiérrez, ella dijo, seré breve. Creo que sigues con ella solo por costumbre y ya cuando uno llega a ese punto, lo mejor es terminar. Yo no creo, Nancy. Bueno, es que cuatro años también es... Oye, es agotador tener cuatro años al lado de una persona que tú ves que se está comportando así. Si es que lo acaba de manifestar recién, ¿no? Si es que ahora es que está gastando como loca. Exacto. Siguiente. Saúl Torres, comprendo que es formar parte de una familia disfuncional en donde por ser supuestamente normal ya te tiendan de extraño. Yo opté por alejarme y mantener un contacto muy limitado con ellos, aunque me duela y perjudique un poco mi relación. Bueno, fíjate, este es el caso más bien de esto. Pues yo me doy cuenta que mi familia es tóxica, que mi familia es... Y eso es absolutamente válido. No solo porque sea tu familia, tú tienes que dejarle pasar cualquier cantidad de babosadas que hagan. Correcto. Siguiente. Para ponerse un límite. Gustavo Flores, el tema familiar es algo muy importante porque de ahí se genera un vínculo para toda la vida. Mi consejo es que busques ayuda con un especialista para que te den las herramientas necesarias y sepas manejar tu relación. Completamente. Sí. Bueno, entonces ya sabes que Renzo tiene una tarea importante frente de él y ojalá que la cumpla chévere. Ojo, estamos viendo y analizando solamente una parte de la moneda. Como siempre. La otra cara podría ser perfectamente que la novia diga, Conchale, pero Renzo, yo me encargo de todo en la casa, tú sales, trabajas, no sé qué, y yo con lo que me das no puedo ni siquiera, sabes, ni hacer un mercado completo. Es verdad. Bueno, claro, eso es diferente. Hay hombres así, Renzo dijo que ella gasta mucho, pero no sabemos que es mucho para Renzo. Es verdad. Entonces uno no puede, sabes, quedarse solamente con una versión. Pero como la versión que nos llegó es la de Renzo, entonces... Nos quedamos con él. Tenemos que hablar con Renzo. Novia de Renzo, cuando quieras nos escribes y nos das tu punto de vista. Sí, señor. A ver si te deseo. Chao. Chao. Chao.